Bienvenidos gente a un nuevo video del alcalde NBA. Hoy vamos a reaccionar a lo más caliente de la NBA, lo posible pick número 1 y número 2 del próximo draft de la NBA. Yo creo que eso no se había visto nunca, que la NBA a un jugador, por lo menos en los últimos tiempos, le dé tanto auge. Incluso lo invitaron a un partido ayer, que a ese es que vamos a reaccionar. El chico mide 7,2. No, me imagino que no llega ni a 20 años, es francés, por lo que pude buscar por ahí. Y vamos a reaccionar al posible pick número 1 y al pick número 2, que son dos bestias. Así que vamos a ver qué nos traen estos dos chicos. Bueno, aquí estamos, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Ese es el que tiró, es el pick, que puede ser número 1. Y este grandototote es... Bueno, ellos dos son los que se van a hacer tan disputando. Uy, mira, 7,2. Y seguro no llega a 20 años. Le sobra, eh. Mira cómo se mueve. 7,3. Increíble. Ese... Mira, mira, mira. Yo creo que eso en la era moderna no se había visto, eh. Los dos prospectos para el pick número 1 enfrentarse. O en la pasada, no lo sé. Es muy bueno este. Yo creo que este año habrán equipos que quedarán en el último con intención de que le toque este chico. Triple y todo. Triple, penetra. Es como tú pones a Kevin Durant con el cuerpo de Anthony Davis. ¡Ese la tiene también! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno este! Easy. Uno, dos. Carajito, vuelan todos. Todos vuelan. Todos. Gente, voy a ver si reacciono... Te escuchas súper bajito ahí. Voy a ver si reacciono a los juegos de la Liga Dominicana del Distrito Nacional cuando entran a los playoff, al Mauricio y a ese equipo. Así que van a ver un contenido un poquito diferente, apoyar el basketball dominicano. ¿Ok? No, este es muy bueno. Se para de donde se la... Es muy bueno y súper explosivo. Es muy bueno ese carajito. Muy bueno. Uy. Y a un tipo de 7-2. Hace él él. Ven acá. Uno, dos. Lo que me tripa es que uno está acostumbrado a ver esa jugada. Que uno dice, no, eso es fácil. Eso es fácil, pero cuando tú lo haces solo. Sin que nadie te defienda. Mira, mira, triple. Un 7-2. No, 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 no. Más tampoco. No hay forma. No hay forma. Imagínate tú en un equipo con ese loco y Nicola Jockey. Con Rudy Gobert. Uf. Qué mano tiene. Qué manos. Qué muñeca. La selección francesa. La selección francesa. Ustedes sabían que el año que vienen pueden jugar Joel Embiid, Rudy Gobert y este chico. Pobre de Yanis. Pobre de Yanis. Para el Mundial. O los Juegos Olímpicos. Sí. No sé. Creo que es para el Mundial. Guap. El Mundial o los Juegos Olímpicos. No sé cuáles son los próximos que vienen. Uno, dos. Y sí. Gente. Nosotros los youtubers pedimos que dejen su likecito y un comentario para que así el algoritmo nos recomiende a más personas y así poder crecer. Uf. Y así poder crecer más. Por eso es que me ayudaría muchísimo un comentario y un pulgar arriba. Muy bueno ese chico. La verdad es que sí. ¿No eres loco? Es el tipo más grande que Kevin Durant. Mira cómo se mueve. Es una mole. Es carajito. Muy bueno. Tiene un tiro loco. Muy bien. No pasa que el otro es grande. Uf. A la hora y punto que ese carajito empieza a coger masa muscular. Que no se ponga como Joel Embiid, pero que se pone como Yanni. Ay, bendito. Con esa masa muscular así limpia. Ay, go. Porque Joel Embiid era flaquito. Mira, este me gusta porque este... Este te sabe armar el juego. Entonces, si tú supieras, mira. Cuando viene a ver. Va a ser el pin número uno. El número cero. Mira, este... Por lo que veo, va a ser el pin número uno. Para mí, para mí, va a ser el número uno. El número cero. Del otro equipo. Porque mira, él tiene el tativo. Este soy yo y yo. Que no está mal. No está mal. Soy yo y yo. Pero... Cuando te metan a Yoki, a esos tigres ahí abajo que tienen su maña. Y son gente que saben jugar, tú vas a tener problemas. Entonces, no es lo mismo. Y mira, este sabe... Sabe repartir sus juegos. Ahí mueve ese. Es que claro, tú tienes el triple con ese también. Que son dos... No hay forma de tu entrar, ese loco. No hay forma de tu entrar, ese loco. Mira. No hay forma. Mira. Mira, triple. Razon metió como 40 de 38, creo que fue. ¡Diablo! ¿Y ese club? Me quiero retratar de lo que vi. Me quiero retratar. Pasó ahí. Ganó el equipo del chico de este. Del número cero. Le lo hay. Ganó el equipo del cero. Así que nada, mi gente. Hasta aquí ha sido el video. Cambiamos un poco el fondo. No se ve casi, pero ese... Este es Lebron. Este es Kobe. Y este es Michael Jordan. Se nota mucho porque está muy lejos. Vamos a ver qué hacemos para que se vea mejor. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.